Andaba perdida de camino pa' la casa Caminando en noche y sol y en noche y siesto Con tu canto parte entiendo Y no vale la pena en la curanza Y que me lo camina pa' ir creciendo Que me lo camina pa' ir creciendo Volveré a escogerme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré con lágrimas en los ojos Y al cielo morirá La gracia cumpliendo porque entiendo Que no vale la pena en la curanza Y que me lo camina pa' ir creciendo Con tu canto parte entiendo Que no vale la pena en la curanza Y que me lo camina pa' ir creciendo Y que me lo camina pa' ir creciendo Y que me lo camina pa' ir creciendo Y que tus ojos son mis ojos Y que tu piel es mi piel El cómido me goloso O en tu sonrisado me mancha Soy parte de tu ser O en tu sonrisa me mancha Soy parte de tu ser De tu ser Es tu ser De tu ser Es tu caballo Que no soy parte iving ¡Olaí! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!